En el año 2010, se trasladó a vivir a Miami. Desde su apartamento, todos los días al amanecer, sus primeras notas de piano venían acompañadas por la vista del puerto. La inspiración del musical nació de aquel entorno de sol, mar, historia y amistad. No tienes ni siquiera idea de lo que estás haciendo, porque a lo mejor sin querer o no tocando el tema, estás hablando de una de las historias de amor más importantes que hubo. Cuando todo mexicano dice que es un malinchista o que... porque prefiere lo de fuera y no sé qué yo digo, cuando una persona se enamora, lo da todo, indudablemente la malilla se enamora de Cortés y es por eso que ocurre el nacimiento de una nueva cultura, de un país que van a cambiar, como es México. ¡Suscríbete al canal!